entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana hasta allá hasta Washington a don Francisco Javier Alcocer, mi querido Chico Bel, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Ángel, muchas gracias, siempre con el gusto de saludarte, saludar a tu auditorio. Mañana llega un momento interesante en el calendario electoral de Estados Unidos, sobre todo por lo que ya algunos especialistas como tú están vaticinando, se le van a poner las cosas complicadas a los demócratas, Chico Bel. Así es, mira, es una elección intermedia que no tiene la misma participación que tiene la elección general que tuvimos hace dos años acá en Estados Unidos, pero te podría decir que es la continuación de la historia Trump, segunda parte, y previo a la tercera parte que será dentro de dos años, para el veinticuatro. Es una elección que desgraciadamente para los partidos gobernantes siempre es contraria, por lo general siempre el partido gobernante pierde en el congreso la elección intermedia, y en este caso Biden creo que va a vivir la misma historia, sumando además que sus números son muy negativos, ¿no? Prácticamente desde el día que inició su gobierno, la desaprobación de él empezó a crecer, hoy es muy grande la diferencia, tiene prácticamente un año y medio que más gente lo desaprueba que la prueba. Y además con unos números históricos para un presidente demócrata en el sentido del asunto de la desaprobación, pero además sabes que me preocupa, mi señor Chicobel, el tema de las narrativas, los republicanos en cada discurso, cada mitin que ha estado dando Trump y los otros republicanos, la tienen bien clarita, pegarle al gobierno en el tema sobre todo económico y entonces parafraseando a lo que dijo aquel político hace pues ya casi 40 años, it's the economy stupid, entonces pues parece que están en la misma de hacerle ver a la gente que hoy el tema económico pues si lo están padeciendo es por culpa de las malas decisiones de Biden y de los demócratas y a mí me parece que los demócratas están perdidos en su discurso porque están hablando de esta amenaza para la democracia, que si bien existe, claro que existe, no es algo en lo que estén pensando ahorita muchos de los norteamericanos promedio, el norteamericano promedio entre la amenaza a la democracia y traer cinco dólares más en el bolsillo, pues yo creo que le pega más el tema del billete, ¿no? Así es, por supuesto, el 70% de la gente, lo que para esta elección está moviendo su voto, como bien dices tú, es la economía y es muy reducido el porcentaje de la gente que realmente le preocupa el tema democrático. Este fin de semana vimos muy activos Obama, vimos a Clinton, vimos a Biden muy unidos, vimos el cierre que tuvieron Obama y Biden en Pensilvania y siguen exactamente en lo mismo de la polarización, siguen atacando, siguen hablando del ataque al Capitolio, siguen hablando del riesgo que corre la democracia con el regreso de los republicanos y de Trump, siguen hablando de que de Nancy Pelosi, entonces como bien dices tú, no salen de lo mismo. Y por el otro lado tenemos un Trump impresionantemente activo, incluso no hoy, sino hace muchos años ha desplazado al presidente del partido republicano, él haciendo frente por los republicanos, que sigue hablando de lo mismo, sigue influyendo en su gente, por ejemplo, tenemos el caso del senador de Wisconsin, Ron Johnson, que ya está hablando de la preocupación de la elección, que no vaya a ser manipulada por los demócratas, entonces seguimos en un proceso electoral muy polarizado, por eso te comentaba en un inicio, creo que es la segunda parte de la elección 2020. Y obviamente pues un anticipo de lo que tendremos en 24, porque yo creo que nada más cerrando casillas, casi casi vamos a oír a Donald Trump anunciando que va por la candidatura en 2024, ya ha dado algunas muestras de ello, y es muy probable que ahora sí pues lo 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 anuncie abiertamente con todo lo que eso implica, el de hecho pues desde hace desde hace tiempo lo ha querido hacer, pero ahí en el partido republicano le dijeron es que si lo haces vas a terminar por opacar a todos estos candidatos republicanos en los diferentes estados donde habrá cambio de gubernaturas, donde habrá obviamente movimiento en el Senado, y también pues escaños ahí en la Cámara de representantes. Entonces, sí es cierto, o sea viene un momento bien complicado para la política allá en los Estados Unidos con este incremento de las fake news, pero la verdad es que la gente no no lo está tomando en cuenta porque su tema a día de hoy es el asunto económico, y me parece que ahí es donde está el gran fracaso de los demócratas en esta elección, que no han sabido aterrizar un discurso que le llegue al norteamericano promedio. Así es, sí, sí, por supuesto, creo que la situación económica que también tiene que ver mucho con el entorno internacional, tiene que ver con los conflictos que no han podido este parar con China, el tema de Ucrania, los combustibles, pero en general, desde el día que inició el gobierno de Biden, creo que no fue lo que la gente esperaba, el tener siempre presente a Trump, no ha sido muy complicado, Trump no lo va a dejar de hacer, no lo va a hacer, si no lo hace ni siquiera el interior de su partido, menos lo va a dejar de hacer en contra de los demócratas, ¿no? Por eso es muy importante, ahorita que comentaba el inicio del proceso electoral del 24, por ejemplo, el cierre de la campaña ayer de Trump, acompañando a un candidato al Senado, a Marco Rubio ayer en Florida, que es un tema muy interesante, porque ella no está pensando en el triunfo de su partido para este intermedio, él está pensando en él, y la ida a Florida no es otra cosa, más que ir a retar a Ron de Santis, que también está en campaña, que es el gobernador republicano que está en su proceso de reelección, va y se burla de él, incluso le llama de Santimonios, creo que le dice, y es él, la importancia de este personaje es que es quien podría ser su rival en las primarias de los republicanos, entonces ella está trabajando su candidatura. Pues va a estar bien interesante, vamos a ver cómo se mueve este proceso el día de mañana, si nos permites, mi querido Chico Bel, vamos a seguir muy en contacto contigo para que nos sigas dando tu siempre acertado punto de vista. Por supuesto, siempre a la orden, y bueno, aquí estamos para cualquier cosa, darle seguimiento, va a ser una elección muy interesante, te podría adelantar, y yo creo que no vamos a tener resultados en todas las elecciones del día de mañana, va a ser un proceso complicado en algunos estados, ya Arizona, la gobernadora, ya también dio algunas señales por ese lado. Vamos a ver cómo se pone este tema, pero sin duda serán unas elecciones que distarán mucho de ser aburridas, y aquí, aquí vamos a seguir contándoles toda la actualidad en ese tema. Mi querido Chico Bel, te mando un gran abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, tranquilo, salud a tu auditorio, y a la orden, buenos días. Y gracias por estar con nosotros desde Washington esta mañana, Francisco Javier Alcocer, el gran Chico Bel con ustedes esta mañana, dándoles este, esta perspectiva de lo que está pasando allá en Estados Unidos de cara a la elección el día de mañana. Son las ocho y veinticuatro, regreso enseguida contigo.